¿Ahora qué me dirá el plazón que estoy haciendo tarde? ¡Ay, Dios mío! ¡Viva la cota de cinco sopa para las copias! ¡Mamá, espérame! ¡Ay, mi hija, mi hija! ¡Mamá, vuelve! ¡Hija, ¿qué has vuelto acá? ¿No has ido a estudiar? ¡Mamá, ya has olvidado de darme los cinco soles para las copias! ¡Ay, hija, pero tú ni siquiera me has acordado de que acá tengo creo! ¡Toma, toma, rápido, si no te vas a perder! ¡Está bien, mamá! ¡Mamá, madre, mi hija, no te dio cuenta! ¡Me voy a cambiar de carro! ¡Ay, prima! Ahora que estás aquí, cuéntame, ¿por qué te fuiste a Lima? ¡Ah, me fui porque tuve una decepción amorosa con Nelson! Bueno, prima, solo te digo que el karma existe porque ahora veo a Nelson acabado y preocupado y llorando porque su mujer la engaña con otro hombre. ¡Ay, prima! En realidad ya no me importa su vida de Nelson. Después de tantos años de sufrimiento, gracias a Dios yo ya lo superé. Ahora soy una mujer cambiada, diferente y sobre todo feliz. ¡Ay, prima! Me alegra escucharte decir eso. Mira, hablando de rey de Roma, ahí va su reina, de segura verse con su amante. ¡Ay, qué pena por Nelson! Pero bueno, cada quien elige su destino. En eso tienes razón, pero no sientes ni un poquito de celos cuando le ves con esa mujer. No, no hay que ver, prima. Como te dije, yo ya lo superé. Bueno, prima, entonces vamos a visitar a nuestra abuela. Vamos, prima. ¡Ay, qué hora ya será! Ya me estoy haciendo tarde. Espero que Drossos no se moleste. ¿A qué hora vaya, Liz? Ya se está demorando mucho. Pero lo bueno es que hoy va a ser su último polvo, porque ya me enteré que mi amor platérico me cae la hierra vuelta. A ella siempre le tuve hambre, pero no pude porque estaba con su esposa de Liz. Ahora que está libre, le voy a hacer mi esposa. ¿Dónde estará, mi amor, Drossos? Siempre me esperaba ahí nomás. Pues será más fácil. A ver, voy a ir, a ver. ¡Apúrate! ¿Qué te pasa? ¿Por qué has demorado mucho? Ay, mi amor, lo que pasa es que llevé a mi hija al colegio y por eso me hice tarde. Además me estaba caminando y tú sabes cómo pasa la hora volando. Eso ya no importa. Ven rápido. Tenemos que volver en nombre de tu marido. Ya, ya, amor. Ya que mi marido no me sube, contigo soy más feliz. Sí, sí, vamos. Qué triste mi vida. Todos los días trabajo y no tengo dinero. Dios mío, ¿por qué me va todo mal? ¿Qué habré hecho para merecer esto? Quisiera irme de este mundo y no saber nada de nadie. Todo lo que hago antes por mi hijo, nada más. Solo pienso en ella. Mira, prima, justo ahí está tu ex. Prima, ¿qué te pasa? ¿No que la habías superado? No, prima, mejor hay que irnos, prima. No, prima, tenés que ir en la abuela. Ya hemos venido hasta acá. Vamos. ¿Qué? Creo que es Micaela. ¿Y a dónde va? Hola, Nelson. Hola, Sofía. ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¿Por qué se quedan como estatua? No pasa nada, prima. ¿Y tú por qué me agarraste del brazo? Lo siento. Solo fue un impulso. Quiero aprovechar este momento para poder pedirte disculpas por todo el daño que te hice. Sé que no merezco que tú me hables ni me mires, pero por favor, perdóname por todos los daños que te hice. ¿Sabes qué, Nelson? Yo no tengo nada que perdonarte. Yo ya te perdoné hace tiempo. No creo que me hayas perdonado. Esto digo porque, desde el momento que te fuiste de mi lado, y por el daño que te hice por irme con otra mujer, ahora lo estoy pagando muy caro. Mi vida es un fracaso. Día y día es sufrimiento para mí. Por favor, perdóname de corazón. Tal vez así sea feliz. Por favor. ¡Ay, Nelson! Mi prima ya te dijo que ya te perdonó. Y si no eres feliz, no es culpa de ella. Además, ya tuviste la oportunidad de estar con ella y no supiste valorarla. Así que vámonos, prima. Por favor, Micaela, no te vayas. Quiero escuchar de tu boca el perdón, por favor. Sin eso no seré feliz. Te lo suplico, perdóname por todo el daño que te hice. Ahora sí, prima, estamos solas. Dime por qué te pusiste a llorar cuando viste a Nelson. No nada, prima. Solo que me llegaron recuerdos del pasado. Por lo que yo veo es que tú sigues sintiendo algo por Nelson. No, nada que ver, prima. Como te dije yo, hace tiempo ya superé a Nelson. Bueno, si tú lo dices, ya vamos. Estamos haciendo tarde. Ese es mi marido. No sirve ni para subir ni para bajar. En cambio, el que tengo me hace muy feliz. ¡Nelso! ¡Nelso, ¿dónde estás? Mi amor, tú borracha. Yo preocupado. ¿Dónde estará mi esposa diciendo? Ven, pasa, por favor. ¿Y tú desde cuándo te preocupas por mí? Más bien me he venido a decirte que has estado con tu hermano porque tú ya no me subes ni me bajas. Pero amor, yo tengo que preocuparme porque él es la madre de mi hija. ¡No dejas, sí es! Pero pasa, mi amor, descansa. Ya puedes ahora, cállate ahí. Amor. Y ahora se ha hecho el marzo, ¿no? Ya su madre es un profesor de matemática que me ha hecho cañar mucho, maldito pelado. Ojalá que mi mamá haya pasado algo rico y delicioso porque me muero de hambre. Ay, Dios mío. Mi esposa se quedó dormida. Estar tan borracha, ¿dónde habrá estado años? Bueno, ¿y por qué mi hija no llegará? Ya es tarde. ¿Y por qué mi vieja está preocupada? ¡Viejo, tengo hambre! Hija, por favor, silencio. Tu mamá está durmiendo. ¿Qué? ¿Cómo va a estar durmiendo a estas horas mi mamá? Sí, silencio, por favor, hijita. Tu mamá ha llegado borracha en la casa. Vamos, para que al amor sea. Vamos, hijita. Nos escucha. Bueno. Prima, ¿vamos a comer caña? Vamos, prima. Hace tiempo que no como caña. Ya, pues, vamos. Ay, ahí está Micaela. Cada vez que la veo, se me para el corazón. Hoy sí llegó la primiote a hablarle. Prima, ¿está lejos para ir a coger caña? No, prima. Está casito nomás. Vamos. Ya vamos, prima. Micaela, espérame. Amor de mi vida, quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Cómo que el amor de tu vida? ¿Qué te pasa? Claro, pues, Micaela, yo siempre estuve enamorada de ti. Si no te dije es porque tú estabas con Nelson. Pero ahora que estás sola, quiero que me des la oportunidad de estar contigo. ¿Qué? Yo ni siquiera en tus sueños estaría contigo porque tú eres un mujeriego. Pues, ¿qué, Micaela? Por ti voy a cambiar. Seré un hombre de una sola mujer porque tú vas a ser madre de mis hijos. Y ahí hay mucho flora. Estás con la mujer de su ex y vienes a jodar a mi prima. Pero entiende, Sofía. Yo a tu prima la amo. Por ella voy a cambiar. Y la mujer de su ex es solo para un vacilón nada más. Ya, prima, no le hagas caso. Mejor vámonos. Y tú no me vuelvas a molestar, ¿ok? Escúchame, Micaela. Yo nunca me voy a rendir. Tarde o temprano vas a ser mía. Sigue soñando. Mi prima no te hará caso. Ay, Rocha. ¿Dónde estará? Tanto que se demora. Encima es venir sin chompa nomás. Es mi mamá o es su gemelo. Yo nunca la he visto vestida así. Hasta que por fin te apareces. Apúrate pues. Hasta que ahora te voy a esperar. Tranquila, mi amor. Tuve algunas inconveniencias en el trabajo. Por eso me has devorado. Pero ahora sí. Te voy a poner en cuatro y te voy a hacer feliz. Ay, mi amor. Eso es lo que me gusta. Que me pongas en cuatro. En cambio mi marido, Nelson, ya no me sirve. Ya deja de hablarte de tu marido. Si no, no, te voy a volver. Ya, ya, mi amor. Ya no voy a hablar de mi marido. Está bien. No, por diario. Creo que escuché hablar de mi papá. Entonces ese señor es mi mamá. Pero ¿cómo le va a poner en cuatro? ¿Será así? A ver, voy a ver. ¿Ese es poner en cuatro? ¡Dios mío! ¡Qué va en mis ojos! Hija, ¿y tú qué haces acá? Mamá, mamá, ¿qué haces? Aquí se me desnuda con otro hombre. Pero ahorita le voy a usar a mi papá. Hija, espérate. Amor, espérame. ¿Cómo me vas a dejar con ganas? Vuelve. Pienses en eso. Nomás voy a arreglar con mi hija. Luego, continúo. Esto, cumple, mi hija. No completé el juego. Hija, espérame. No me molestes, mamá. Por favor, espérame. Hija, no molestes. Hija, escúchame. No me molestes, mamá. Por favor, espérame. Hija, ¿te puedo explicar, por favor? Suéltame, mamá. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que le engañamos a mi papá con otro hombre? No, hija. No es lo que parece. Por favor, escúchame. Estás haciendo mal. Suéltame. No, hija. Por favor. Hijita, estoy muy feliz que hoy día celebremos tus 15 años. Y soy el padre más afortunado de tener una hija muy hermosa como tú. Sí, papá. Gracias. Hoy día va a ser el día más feliz de toda mi vida. Sí, hijita. Lo pasaremos muy bonito. Y ese día será inolvidable. Sí, papá. Vamos. Los invitados deben estar esperándonos. Sí, mi mamá. Justo ahí viene mi esposo con mi hija. Ahora que me acuerdo, hoy día es su cumpleaños. Y está cumpliendo 15 años. Nunca debí de alejarme de él. Hijita, estás muy hermosa. Nelson, ¿a dónde se van? Hola, Liz. A los tiempos. Bueno, estamos yendo a celebrar sus 15 años. ¿O ya te olvidaste de eso? No, ¿cómo me voy a olvidar de una fecha tan importante para nuestra hija? Justo venía a felicitarla. Espérate, mamá. Si en verdad nos hubieras querido, nunca nos hubieras dejado, tampoco engañarle a mi papá. Hija, Nelson, por favor, perdónenme. No, mamá. Yo no te perdono porque engañar a una persona que te amó mucho, eso no tiene perdón. Vamos, papá. Nelson, por favor, hija, escúchenme. Suéltalo, mamá. Por favor. Suéltame, mamá. Los invitados me esperan. Hija, por favor, no seas así. Sí, perdónenme. Yo ya cambié. Volvamos a formar nuestra familia, por favor. Papá, te prohíbo que vuelvas a hablar con mi mamá y mucho menos volver con ella. Hija, tú tienes que mantener la tranquilidad. Y como tú dices, yo no pienso volver con tu madre, pero hay que perdonar a las personas que un día nos hicieron daño. Porque esas personas, puede que ser que no sean felices, por eso buscan que sean perdonados. Hay que saber perdonar para que nosotros también vivamos tranquilos, hijita, ¿ya? Bueno, está bien, papá. Vamos a disfrutar de tu fiesta. Vamos. Vamos.